¿Qué iban a pasar? ¡Tengo miedo! ¡Coco Echagüe! ¿Qué? ¡Coco Echagüe! ¡Y Patricia Wong! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y a Coco no quiero sentado ahí! No, yo voy acá. No, sentate, Coco. No, no, no. Echagüe a la silla. ¡Dale, Coco! ¡Echagüe a la silla! ¡Vamos, Coco! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! Le voy a explicar, Patricia Wong se va a pagar aquí en la ficha de mi resbala. Sería bueno que te pusieras el cinturón de seguridad. Rafa, que agradezca que estamos acá en Uruguay y no en algún estado de Estados Unidos, que la silla no giraría. Pero te daría un cosquilleo. Esto es muy sencillo. Coco Echagüe, sentado en esa silla, deberá transmitirle a Patricia Wong un concepto, una palabra que aparecerá en pantalla, pero no podrá utilizar el resto de palabras que aparecerán en pantalla para hacerle entender a Pato la palabra clave, digamos. Coco, qué suerte que te toqué yo. Me vas a reír. Si Coco Echagüe utiliza una de las palabras prohibidas, digamos, es acá cuando entro a jugar yo y todo nos divertimos. Ahí empiezas a girar. Si no se queda quietito. Si no se queda quietito. ¿Están prontos? Vamos, eh. Dale, Coco. Vamos, a silla, eh. Tráeme un babero, por favor. Tengo todos tus discos. Vos estás gozando, eh. Dale, vamos, a jugar. Arriba. Preparados. Acción. Sí. ¡Pah! ¿Cómo hago? Dale, Coco. No se puede parar. Viene en un frasco. Viene en un frasco. En un frasco. En un frasco. ¡Pará! No está. Sí. Y sirve para lavarte. ¡No, no, no! Dijo lavar. Dijo lavar. ¡Champu! 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 Dijo lavar. ¿Champu? Dijo lavar. ¿Ya dijo? ¿Dijiste? ¡Champu! 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 ¡Ya dijo! ¿Ya dijo? ¿Yampu o ella? ¿Ya dijo? Sí, ya dijo. ¿Yampu? Escuchara lo que dijo. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? ¡Champu! Muy bien. Próxima palabra. Vamos para la otra. A ver. Vamos a la otra. Vamos, Coco. Vamos. Dale. ¡Ay, Dios mío! No. Sirve... Es un elemento de cocina. ¡No, no! ¡Dijo cocina! ¡Hay millones de elementos de cocina! ¿Está bien ahí, Poquito? ¿Eh? ¿Está bien ahí? Sí, estoy bien. Hay millones de elementos de cocina. Sirve para hacer fritos. Para hacer fritura. ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Dijo freír! ¡No! No, 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 no. ¿Qué es lo mismo? ¿Y qué será? Este... Eh... Eh... No sabés cómo te quedan los huevos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dijo huevos! ¡Dijo huevos! ¡Dijo huevos! ¡Dijo huevos! ¿Dijo huevos? ¿Dónde está? ¡No lo veo! Es la primera palabra. Pero... ¿De qué? Tiene mango, tiene mango. Tiene mango, sí. Tiene mango. ¡Sartén! ¡Dijo mango, dijo mango! ¡No, sartén! ¡Dijo mango! ¡Dijo mango! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dijo mango, perfecto! Vamos a la tercera palabra. ¡Ah, la tercera palabra! ¡Dale, patrocinador! ¡Dale, patrocinador! ¡Dale, patrocinador! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, patrocinador! ¡Ah, es de última, última tecnología! ¡No está! ¡No, no está! ¡Última tecnología! ¡Ah, la gente se desespera! ¡No lo suelta! ¡Eh! ¡Ah, dale, patrocinador! ¡Eh! ¡Sirve para, para... ¡No! ¡Mandar, mandar este... ¿Para qué? ¡No! ¿Para qué? Sirve para... Sirve, 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 sirve. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Muy! ¡Sirve para qué es! Es como que... Es como que es de otra generación, una cosa que... ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy metiendo a la una, a la una! ¿Internet? ¿Eh? ¿Internet? ¡Sí! ¡Perdón! ¡Pato Wolf solo puede adivinar! ¡No puede preguntar! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ay, con hermosa! ¡No se preocupa que tire! ¡Es que es que... ¡Tiene 3G! ¡Tiene 3G! ¿Tiene 3G? ¡Tiene 3G! ¡Claro, tiene, sí! Es un... ¿Cómo podés hablar con él? ¿Cómo podés hablar con él? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Dijo hablar, dijo hablar y lo ayudó la tribuna. Dijo hablar y lo ayudó la tribuna. ¿Es un celular? ¡Claro, va! ¡Sí! ¡Rafa! ¡Déjalo ahí! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡No te hagas malo! ¡Celular! 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 Ahora sí, ahora sí. ¡Bien! ¡Muy bien, 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 Coco! ¡Bien, Coco! ¿Ah? ¿Sí, no? ¿Esta? Sí, era muy fácil, Coco. ¡Ay, Dios mío! Súper fácil. ¿Estás pronto? No, no, si bien, ¿no? Sí, es la primera vez que te vi asustado en ese programa. ¡Bien, Coco! Muy bien, fuerte aplauso para el señor Copechao, ¿eh? Para Patricia Gold, las 3, le tiene las 3, perfecto. Y ahora pasan a jugar a este mismo juego. ¡Vamos allá, allá! ¿Quién? ¿Quién? No, yo no. Luciana Acuña. No. ¡Eiliana de Silva! ¡Vamos! ¡Vamos todos, Iliana! Vení que le hacemos calcitos, vení. ¿Quién en qué lugar? No quiero. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién se sube? A mí me hicieron otra cosa. A la silla. A la silla. Yo te ayudé, ¿cómo? Yo te dije 3G. Te dije, Siliana. A la silla. ¿Vos por la silla? No sé, la invitada. Yo no participo. No, me parece que es de un... Me parece que es de buena anfitriona. Hay que subirla. Digamos. Traigan la cámara de los bomberos. Que es la parte más complicada. Yo te ayudo. Mono, llego de verdad. Dale, Lu. Upa, upa. Upa. Háganle un para Luciana Acuña. Pare. Ahí está. Ay, qué caballero. Es un príncipe azul de mi, Coco. Corte pila. Ahí está. Coco le pone el cinto. Bien. Perfecto. Perfecto. Mono. La vida de una mujer, de una compañera nuestra, depende de ti. ¿Están prontas? Tengo mucho miedo. No, voy a decir. En serio. Aparte pensamos que... No llego a las mangas. Chicos, muero por girar esto. Rafa, para Luciana, la altura, ahí está como un rascacielos. Pronto. No. ¿Listo? No. Ya. Dale, participá. Dale, dale. Bueno, es... Es fácil. Sí, es fácil. Pará, callate la boca. No, pero yo te voy a pasar. ¿Se usa ensalada? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aceite! 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 ¡No la des vuelta! Tomate. ¡No conozco! ¡No conozco! Tomate. ¡No lo vi! Sí, es el tomate, perfecto. Es el tomate. ¡Ah! Tuve que... Vamos por otra. Tuve que aplicar el rigor. Próxima palabra, vamos. ¡Pásanos! Empezamos uno de allá. Sí, son tres, por lo menos. Bueno, es... Es... Dos, Isabel. Es ropa. Vos podés, ¿no? Es ropa. Se usa cuando hace calor. ¡No! ¡Dijo calor! ¡No! ¡Dijo calor! ¡Silencio, silencio! ¡Musculosa! 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 Sí, musculosa, pero bueno. ¡Bien! ¡Vamos un poquito a ver! ¡Rafa! ¿Cómo se siente ahí para la derecha? ¿Vos sabés que me da bronca que hayas adivinado tan rápido? Rafa, ponle el cuarto. ¿Y cuarto? Sí. Ahí, un poquito más, un poquito más. Abajo, abajo, abajo. ¿Y cuarto? ¿Y cuarto? Enseñando las horas para los chicos esto. Sí, exactamente. Poné el cuarto. ¡No hay cuartos! ¿No, no, 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 no. Pobre cesta. ¿Menos cuarto? ¿Menos cuarto? ¿Menos diez ahí? ¿Menos cuarto? ¿Menos cuarto? Ahí va. A mí la que va... Menos veinticinco. No, pará. ¿Me lo ponés menos veinticinco? Yo siempre pongo el reloj menos veinticinco. No, pobre. Menos veinticinco, menos veinticinco. Ahí, ahí, ahí. Ahí es menos veinticinco. Ahí es menos veinticinco. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Ahí para el otro lado. Ahí está, ahí está. Muy bien, ahí está, muy bien. ¡Bravo, Lu! Fuerte el aplauso. Te digo una cosa. Este fuego con Luciana, un relojito. Bueno, los odio. Los odio salados. Vení, vamos a sudarte, pobre. No, no vengan ahora. No, no vengan ahora a ser complacientes. Arriba. Yo dije que no estaba bien hacerte esto. No está bien. Fuerte el aplauso para Luciana Acuña. Un aplauso para Luciana. Para Liliana Silva. Estás que adivinen rápido. Mujeres, mujeres del mundo. No hagan este juego en sus casas y después tienen una fiesta. Porque miren cómo queda.